Hola a todos, hola a todos allá, hola a todos acá en la mesa. Aló, aló, aló. Hoy estamos festejando, ¿estamos festejando? No hay nada que festejar. Bueno, hoy es 15 de septiembre, lo estamos grabando, el 15 de septiembre. Y bueno, eso tiene que ver con el tema que vamos a hablar hoy. Y bueno, ¿cómo estás, Ambar? Muy bien, estoy, no sé si emocionada o contrariada, porque pues a ustedes les gusta el metal. Y yo no tengo nada de conocimiento del metal, y entonces me han enseñado, me han dado como conceptos básicos para diferenciar los distintos tipos de metal. Pero como que siento que no puedo, no puedo distinguirlos. ¿No lo absorbes? Sí, como que siento que todas las veces que he dicho un género y le ha atinado, ha sido como pura suerte, güey. Próximo entre sí, ¿la? Sí. Pronto, Ambar, pronto. Sí. Cass, ¿cómo estás? Bien, bien. Estuve a punto de ponerme una blusa verde y luego dije, creo que no, porque voy a parecer maestra de primaria o algo así. Así que sí, anécdota del día. Beautiful. Cris es un color neutro que prefiero. ¿David? Normal. Cuando era morro decía esta cosa de las patrias y tal, y que me daban asco y esas cosas. Y ahora entiendo por qué están las divisiones de tierra, así que supongo que es un buen tema. Creo también, respecto al 16, hey gente, está muy bien que sean conscientes de la situación del país. Entonces, dejen en paz a la gente que celebra, güey. No pongan sus posts de gente tirada en la calle y pongan feliz fiesta o mucho que celebrar, irónicamente, porque es idiota. Ese es mi mensaje. Contundente el mensaje. Mames, güey, se ve bien estúpido. Pues es que sí, porque, por ejemplo, a mí me criaron muy patriota. Y aunque, digamos, ya no lo sea, yo creo que sí, ese tipo de post. Digo, güey, pues como dice David, solamente déjalo celebrar, ¿no? Es que también creo que, o sea, surge desde un punto un poco de privilegio, ¿no? Quizás. Sí, exacto. Exacto. Checa tu privilegio antes de poner ese post. Tienes razón, pero deja en paz a la gente que quiere sentirse mexicano, güey. Se pone una bandera en su taxi, güey. Déjalos en paz. O simplemente reunirse y comer un poco de pozole, ¿no? Sí. Claro, un pretexto para... ¿Reír? ¿Reír a ser feliz? Tantos oscuros que cualquier pretexto para reír. Sí, no, la neta yo sí creo eso. O sea, en estos tiempos, cualquier pretexto creo que debemos de aprovecharlo. Para tener un poquito de convivencia, ¿no? Sí, es que si lo piensas, esta pinche raza que se queja de que otra gente celebra cosas, le falta convivencia, güey. Le falta rozarse con otras personas de otros pinches círculos, güey. Sí. Le hace falta platicar con el señor de la tienda, güey. Le hace falta subirse a un pinche taxi, güey. Le hace falta salirse de su pinche biblioteca y de sus pinches salones de clases y ponerse a ver cómo es México y por qué la gente celebra México, güey. ¿Sabes? Sí, yo también creo que son personas que sí están un poco encerradas en una burbuja, ¿no? Y que justamente no ven esta otra parte que, pues, hay personas que incluso... Ay, bueno, es que ni siquiera quiero decir como que es que esas personas de allá, sino yo misma, nosotros. O sea, nuestras familias ven el 15 de septiembre como una fecha para estar reunidos y... O sea, como la Navidad mexicana, ¿no? Por eso estamos aquí grabando el episodio. Yo, o sea, por ejemplo, yo les digo, a mí me crearon muy patriota. Mi abuelo sí se encargó así de decirme que México era muy bueno y que de verdad teníamos cosas... Tradiciones muy buenas y que eran las mejores tradiciones de todas. Sí, y es que hay formas de verlo. Yo nunca he celebrado esa mierda, güey. Nunca la voy a celebrar y parece contradictorio lo que estoy diciendo, pero no, güey. Nada más respeto a quien celebra cosas, güey. Como respeto al que va a misa, güey. Y al que cree que el aborto es bueno y al que cree que el aborto es malo, güey, ¿sabes? O sea, yo no celebro esas mal... Y me vale verga a mí. No voto, güey. Así, así de... Así me vale verga la mexicanidad que no voto, güey, ¿sabes? Entonces, nada más como... Bueno, yo también tenía esa duda. En familia tampoco celebramos ni hacemos nada de ese tipo. Y yo pensaba si realmente los que iban al grito iban por patriotas o porque pues les gustaba ir como ahí a comer y como el desmadre. Ajá. Esa era mi duda. Pero en tu caso sí, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, en mi casa no... En mi casa no tenemos la costumbre de celebrar entre nosotros. Lo que nosotros... Bueno, lo que hacían, por ejemplo, mis abuelos y mi tía. Ellos... Como que había una feria que se ponía en el centro. Y yo sí iba con todo. No era como para ir a comer o comprar cosillas o a ver qué me encontraba por ahí. Sino era de verdad para como sentirme en la multitud y escuchar el grito, güey. Y decir, ¡ah, huevo! ¡Sí! Y como toda esa emoción de como estar festejando lo mismo. Pero en el momento, no como por los hechos históricos ni... También, también. Creo que mi abuelo sí era como cosas acá desde la independencia, la revolución, Zapata, Morelos. Y sí, sí era, por ejemplo, también, digamos, eso ya es como más... menos acá oficial, ¿no? Pero con la selección, no importaba cuántas veces perdía, era México. O sea, el apoyar a México, aunque es muy equis y como, pues, no son buenos. Pero como apoyar a tu país en algo. Solo por el hecho de que es tu país. Sí, sí, todos tampoco lo entiendo. A mí, por ejemplo, ese tipo de patriotismo se me hace bien chafa, güey. Pero, pues, se siente bien, claro, se siente bien. En la casa venía toda la familia a ver los partidos de la selección. Pero está chido, o sea, a mí se me hace chafo, güey, pero... Pues, por ejemplo, ahora yo vivo cerca de una primaria. Ajá. Y cerraron la calle para hacer su marcha chiquita. Estaba la banda de guerra. Desfile. Ajá, ajá. Parecía una marcha. Marcha de Espartaco. Parecía una marcha. Mi hermana dijo, ese maestro ve muchas películas de guerra, porque... En fin, era un desfile. Ajá. Y gritaban, viva los niños héroes. Y entonces uno piensa. Ahí es donde empiezan las complicaciones, ¿no? Que viva lo que no existió. Sí. Porque no existen, son los papás. Son los profes. Son los profes. Los niños héroes no existen, son los profes. Yo me acuerdo que hasta me emocionaba hacer el desfile de... En mi primaria, hacer el desfile del 15 de septiembre, güey. En donde todos los niños se desmayan porque no les dan nada. No les dan agua y están siete horas ahí. Ya, súper emocionada. Un pinche niño desmayado, güey, ¿no? Un niño desmayado. Güey, pero es que... Los llevan al Zócalo. Yo. Güey, ¿qué pedo, güey? Sí se desmayan niños. Pues comen pinche torta de tamar. Sí, ¿no? Les ponían lunch y los mandan pinche siete de la mañana a estar parados en el Zócalo en el sol sin agua, güey. Allá hacían pinches pirámides en el calor de Tijuana, güey. No, 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 güey. Güey, de verdad. Hasta desde moros son puñetos ustedes aquí, ¿verdad? Yo iba de verdad muy emocionada a los desfiles, güey. Yo me acuerdo que... Porque había como estas cosas de, a ver, ¿quién no quiere estar en la banda de guerra, ¿no? Güey. Cuando te... Porque eran nomás los de quinto y sexto. No en la primaria. Cuando llegué a quinto dije, yo voy a estar en esa pinche banda de guerra a huevo, güey. Y no, yo quiero estar en la escolta, pero así, como... Yo iba muy emocionada. Y no era como, ay, para desfilar, no era así. ¿Por qué ser el quince de septiembre, güey? Sí, güey, yo sí... Era patriota acá. ¿De Hueso Colorado? Sí, güey. ¿Pero por qué era? ¿Ya no? Pues siento que... Eventualmente empecé a... Empezó a ver perder más las elecciones. Sí, como que las elecciones... Mi abuelo... Dejaron de llamar al chicharito. Mi abuelo me decía, es que las elecciones nunca ganábamos, güey. No, pero... Siento que empecé a estudiar más la historia de México. Y dije, there's some sketchy business. Y dije, como, creo que hay cosas medio acá, oscuras. Y me empecé a... Pues empecé a escuchar más noticias... Pues de México actual. Y pues, por supuesto, pasó todo lo del Beltrán Leiva allá en Morelos. Y como que dije... Tal vez, tal vez México no es... Tanto país para sentirse orgulloso, güey. Estás a dos pesos de empezar a decir, no hay nada que celebrar, güey. A dos pesos. No, pero pues es que a mí, pues... Yo viéndolo desde alguien que ya no lo celebra. Yo pienso que está bien que lo celebre, porque pues yo me la pasaba muy bien. Pues es que justo, o sea, recuperando esto de los niños héroes, pienso como en... En esta verdad histórica, ¿no? Que de alguna manera nos han inculcado. Y así me puse a pensar así como, bueno, ¿y de dónde sale esto del nacionalismo, no? O sea, ¿de dónde proviene o qué? O también incluso creo que sí hemos hablado, ¿no? Si es bueno o si es malo. Recuerdo que David me lo preguntó en algún episodio hace mucho. Y yo sí estaba así como... No sé, no sé si es bueno o es malo, porque... ¿Y ya sabes? No. Todavía no tenemos esa buena respuesta. El año que entra lo tomamos. Sí, porque quizá hay esperanza. La pregunta de cada año. Pero bueno, creo que ahora tengo un poco más de... ¿Cómo decirlo? De comprensión. Porque en ese momento yo sí estaba como más hacia el lado de que no, está mal. Porque no nazis, ¿no? Y atrocidades debido al racismo y Trump y... Y Ringo, sí. Bueno, en fin. Sí estaba como que más hacia ese lado, ¿no? Y de hecho recuerdo haber visto en el MOAC una exposición. Bueno, no entré a la exposición, pero afuera había como un cartel que decía... O sea, ¿estás de acuerdo que se eliminen las fronteras de las naciones? Y mucha gente estaba... O sea, como que ponías tu voto. Estaba muy interesante eso. Y muchos decían que sí. Y creo que... Yo sí me puse a pensarlo. Yo en un punto dije así como... Está bien, creo que sí, sí, sí. Y ahora creo que lo pongo más en duda. O sea, sí es como... No sé. Creo que eso está bien. Porque ya tengo un poco más de información. Creo yo. Estoy dando una clase de pensamiento social y político moderno. Y creo que retomar como toda esa literatura me hizo recordar pues muchas cosas, ¿no? O sea, que el Estado no siempre ha estado ahí. Y que no es como que esta cosa mala, ¿no? Autoritaria per se, al menos, ¿no? Entonces, creo que, por ejemplo, esta parte de la identidad y de la cohesión social, que yo creo que son importantes y más entendiéndolo sociológicamente, pues de alguna manera se conectan con el nacionalismo, ¿no? Y es como que, oh, Dios mío. Creo que siempre va a ser mejor una sociedad cohesionada a una polarizada, por ejemplo. O sea, siempre la polarización, cuando es muy elevada, puede llegar a cosas muy violentas, ¿no? Y en cambio, cuando es algo cohesionado, algo más unificado, pues se podría pensar que no. Porque de alguna manera se unen y entonces se vuelve algo en contra. De otras naciones. De otras naciones. De otra diferencia. ¡Guau, güey! ¡Guau, güey! ¡Paula, llegaste a la guerra, güey! ¡Ay, es muy complicado! ¡Guau, resolviste un problema haciendo otro, güey! La verdad es que resolviste la guerra sin el centro de la guerra mundial. Oye, tú ya puedes ser un tirano, güey. ¿Eh? ¿Pensaste como un tirano totalmente, güey? Bien, ¿eh? Bien, ¿eh? Pero así que... Creí que iba a ser yo, pero... Sí. Creí que iba a ser yo. Aplaudo eso. Bueno, no tenemos que llegar a esos niveles, solamente convivir. Eh, Paula Landia está lista para la invasión. Paula Landia. Ay, pero es que es muy complicado, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? No, no, no puedes hablar de nacionalismo si no hablas de guerra. Sí. O sea, no las, no las puedes parar. Así que... Lo ideal es que... Bien dicho, dicho. Por eso es que existen las fronteras, güey. Para defenderte de los que están afuera. Las fronteras no las inventaron los gringos. Solo que luego acá nuestros compas posmos no se dan cuenta, güey. Que los gringos no inventaron la frontera, güey. No, güey. La frontera existe desde aquella bardita que hicieron en su... En Roma. En... Ándale. El pinche cerco que saltó... Remó. Remó. No, no, existe desde siempre. Desde que alguien decidió que un pedazo de tierra era suyo, güey. Claro, porque si no, ¿por qué habría guerra? Esa gente que anda diciendo que las fronteras... Yo pienso las cosas de las personas que piensan, por ejemplo, que no debe haber fronteras. Es una. Ábrele la puerta de tu casa a todo el mundo. Dos. Tú nomás quieres ir a los conciertos chidos, güey. Sí, creo que quien está en contra o querría eliminar las fronteras no está como muy consciente de la organización social que requiere toda una nación. Y como es que en cierta forma sí es necesaria una... ¿Cómo dices? Una cohesión. Porque no es como que solo sea la necesidad bélica. Aunque creo que lo piensas distinto, ¿no? ¿Tú crees que el ser humano tiene como indicios de...? Pero no es fe. ¿Por qué? O sea, no lo creo. Ah, bueno, tú dices eso. Lo sabemos históricamente. A mí me parece como más fluido, más orgánica la situación. O sea, si en tu punto geográfico no hay forma de cosechar, pues te vas un poquito más para allá, ¿no? O si hay mucha muerte por cierta o cualquier razón o peste o no sé, lo que sea, pues te vas como más para acá. Y no es como que tú quieres conquistar el país próximo porque quieres dominar algo, sino porque necesitas como expandirte de cierta forma. O cuando hay mucha población. Se van. O sea, es como pues lo inminente en un grupo de personas. Pero está muy bien. Pero si te vas para allá y allá hay gente, quieres dominar a esa gente porque quieres esa tierra. Porque quieres sobrevivir, pues sí. Pues sí. Pero por sobrevivencia, no por conquista, per se. O sea, ¿tú sí podrías junto con pegado nacionalismo e imperialismo? No, pero todo nacionalismo es un imperialismo en potencia. En potencia. Nada más que ahora tenemos la ventaja que ahora se pueden comprar otros países. Y ahora podemos incursionar en un país. Por ejemplo, tú puedes controlar México si te dedicas al narcotráfico. Entonces, si Estados Unidos o alguna otra potencia quisiera, empezaría a trabajar con el narco y ya se podría ir a México, güey, sin pelear, güey. Entonces, ahora es diferente. Pero yo no puedo pensar en que si una persona cruza mi tierra y no la acepto, no tengo por qué darle un espacio. Y entonces tendríamos que pelear, ¿no? Pues sí, porque tu nación está haciendo... O sea, si tú estás muy bien en esta parte y llegan más personas, pues lo que se requeriría es o pelear con esas personas o tú mismo expanderte y como hacerte a un ladito, hacerte a un ladito. Y es que por eso es que digo que es en potencia, porque tú solo puedes defender. O sea, puedes, más bien puedes solo defenderte, no necesitas irte a pelear. Claro, aunque, como ya he dicho en varias ocasiones antes, para defender tu centro debes expandir tus orillas. Sí, claro, lo más lejos, que el enemigo esté lo más lejos posible. Sí, entonces es... No sé, cuando hablamos de imperialismo, ahora lo podemos entender diferente, ¿no? Coca-Cola es un imperio, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Slim. Crear un imperio, si es a lo que te refieres, pues es siempre una potencialidad. Sí, y sobre todo entre más grande sea el nacionalismo, vea a los nazis. Los nazis empezaron limpiando sus problemas internos, entiéndase... Ya saben, pero la idea era expandirse, ¿no? Era crear un imperio. O sea, como la idea del nacionalismo implica que tu combinación de todo, ¿no? De etnia, de lenguaje, de costumbres, es la mejor, ¿no? Porque estás pensando que tu nación va primero. Sí, no sé si la mejor, sino la ideal. Ajá, bueno. ¿No? La mejor los nazis pensaron eso. No, no, pero... Los romanos pensaban eso, ¿no? Es que por eso, eso era lo que iba a decir, o sea, digamos la ideal, ¿no? Que la tuya es la ideal. Ajá. Entonces eso te hace como... Es más fácil de ahí saltar a decir, ah, pues si la mía es la ideal, voy a hacer que ellos también tengan la mía. Pero no es lo que busca, por ejemplo... Si pensamos en Alejandro Magno, podemos... Siempre Alejandro Magno, correcto. Sí, ¿no? Porque se decía que el vato quería... Elenizar. Elenizar. Pero si hablamos de los nazis, pues no querían que todos fueran alemanes, güey. Ajá. ¿No? Porque más bien querían todo lo contrario. Entonces, creo que hay dos puntos ahí. Creo que tienes razón en tanto que el nacionalismo es ese, piensas que lo tuyo es lo ideal, como piensan algunos mexicanos también, ¿no? Ajá. Entonces, sí, pero, o sea, es una visión muy violenta, en cierto sentido, pensar que todos deben hablar y... pues suena muy, muy a la leyenda negra, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Alemania, que creo que, bueno, justo remontándome a esto del romanticismo, por ejemplo, se buscó la unificación, tengo entendido, a partir de, pues, de la cultura, ¿no? Por ejemplo, de la literatura y, sobre todo, creo que de la música, bueno, eso se me queda muy... Muy de la ópera, ¿no? Ajá, de la ópera. Pienso mucho en un pasaje de Spike, del mundo de ayer, que empieza hablando y diciendo eso, ¿no? Así como que, ah, es que en Viena la ópera y es hermoso y no la quiero abandonar porque me gusta venir a la ópera, ¿no? Y es algo como, pues, muy bonito, ¿no? Porque entiendes como que no solamente es como un discurso ahí repetirlo de que, ah, pues, somos los mejores, ¿no? Somos, sino que más bien es un montón de cosas, ¿no? O sea, culturalmente es algo muy, muy, muy grande. Sí, también, por ejemplo, está el ejemplo de que en Alemania, justo la ópera, como que fue el... o sea, lo usaron para... Yo he escuchado que dicen para crearse una identidad, o sea, como con todo esto de que de ahí salieron los cascos con cuernos de los vikingos, o sea, que de ahí salió como esa imagen, porque lo usaron en la ópera para decir, ah, nosotros los germanos y venimos de tales y... Venimos de tal lado y conquistamos y todo esto, que realmente, pues, no era algo que se hacía. O sea, no era como una tradición que se tenía tan arraigada, pero que usaron como óperas y música y obras de teatro para empezar a crearse la identidad. Sí, también, por ejemplo, hablando de medios para armar como todo este pensamiento, pienso en este cuadro de la libertad guiando al pueblo francés o algo así. Ah, ya. Y entonces pienso justo eso, ¿no? Como en esos momentos el nacionalismo fue para buscar la libertad de alguna manera, o bueno, la emancipación, ¿no? Sí, justo como, pues, en la Revolución Francesa, ¿no? Que se querían, querían separar el estado de su monarca, porque ellos todavía tenían el monar... Bueno, todos, creo. Tenían la monarquía absoluta. Ajá. O sea, y en vez de pensar en que el poder debería de tener una persona o una familia, era para el pueblo y para la nación, ¿no? O sea, como el bien para la nación en vez de una dinastía. Y que también eso pasó, por ejemplo, en las independencias de África, ¿no? Para salirse del Imperio Inglés y de todos los demás imperios, era esta idea del nacionalismo, ¿no? O sea, como de cada nación para liberarse del gran imperio. Sí, también creo que con Napoleón, ¿no? O sea, como que todos eran como fortalecer su nación para de alguna manera hacer esta protección. Para poder, bueno, lo que había escuchado como para poder sostenerse solos, ¿no? Para no necesitar como de otras vías como de suministro. Y ahora a ver qué pasa, ¿no? Con la muerte de Isabel. Creo que Australia ya quiere su independencia. He escuchado un montón eso de que el Commonwealth, que ya valió, así que ya se murió. Ya, ya se acabó eso. Sí, creo que parte del nacionalismo es fomentar mucho, creo que sí estabas diciendo de la cultura, ¿no? Tiene mucho que ver con la cultura. Y sí es fomentar el arte y todo lo que se crea a partir de esa nación emergente, digamos. Y por supuesto, pues, está el ejemplo de Roma. Que eso sucedió durante la República. Sí, en la tradición, ¿no? Ajá, en la tradición. Con Tito Livio, creo que ya habíamos hablado de Tito Livio en el episodio pasado. Que lo que se hizo fue buscar un pilar histórico, que sería Tito Livio, un pilar de poesía con Virgilio y Horacio. Horacio, el poeta popular. Ajá, y estaban pagados por mecenas, que era del, pues, potentado, pues. Sí, lo que querían era enaltecerse y decir que, bueno, esto, esto es Roma y tenemos toda esta tradición. Que sí es necesario para arraigarse y tener buenas raíces, ¿no? Y sentirse, pues, estable. Que, no sé si es cierto que probablemente a Estados Unidos le falta mucho eso. Que es raro, ¿no? Porque es una gran potencia, pero sí le falta como esa, esos orígenes culturales. Pues es que ellos lo que hicieron fue separar a los nativos y nosotros, a nosotros nos convencieron de que, de que seguíamos siendo lo que era México antes de los españoles. Nosotros sí creemos que tenemos un legado prehispánico, pura bullshit. Y lo que hicieron los gringos fue separarlos. Pero los gringos no ocupan eso, güey, porque los gringos tienen la Segunda Guerra Mundial y los gringos tienen Corea y los gringos tienen Vietnam y los gringos tienen el 11 de septiembre. Ellos ya se hicieron de una identidad en la parte moderna. Tienen Coca-Cola. Ajá. Ajá. Nosotros queremos ir para atrás y por eso la raza de bronce y no sé qué tanta mamada. Pero nos ayuda y ellos los separaron. Por eso los nativos gringos, más bien los nativos de Norteamérica, les dicen cuando ven que están diciéndole a un afroamericano o a un chino que se vayan para su pueblo, llegan los nativos y dicen ustedes también váyanse. Porque ellos se separaron por completo. Sí. También pienso que por eso buscan mucho sus raíces, como sus porcentajes de... Yo soy 50% irlandés. Sí, es como... Es que es bonito porque en ese sentido, pues, lo que te ven de la historia gringa, que es una mezcla de un montón de razas. Todavía... Todavía hoy los italianos dicen estúpidos irlandeses. O sea, los italianos siguen siendo los wise guys, ¿sabes? Y los chinos viven en el barrio chino porque siguen siendo como... Aquí no, aquí todos somos mexicanos. Y no importa si... De qué zona estés y no importa qué línea sanguínea prehispánica te haya tocado, tú eres mexicano, güey. Aunque reveladamente nos comportamos de una forma distinta. Ajá. Nuestra situación es extraña. Es extraña. ¿Cómo que distinta? Pues sí, así como... Esta zona es de alemanes y de judíos y... Ah, pero ellos siguen siendo alemanes y judíos. Ah, sí, no son... O sea... No hay mezcla. No, ellos siguen siendo judíos y los italianos y los alemanes están adueñados de la academia mexicana. Entonces, no... Yo digo que ahí no... Ellos no son mexicanos, ¿no? Ah, ok. Bueno. Ellos no son mexicanos. Cuando tú ves la pinche ponencia sobre Platón de una morra con alemán... Sigue siendo alemana y tú la ves y no se ve prietilla ni nada como nosotros, güey. Prietilla. No se ve como nosotros, güey. No, no, no sé. Pues ellas dos son blancas, ¿no? Pero les ves lo mexicano, güey. Les ves lo mexicano. En cambio llega la morra esta o el vato o la italiana y es italiana, güey. No se anda diciendo mexicana, ¿por qué, güey? ¿Por qué harías eso, güey? Y los gringos son gringos. Pero son italianos, güey. Y son gringos, pero son irlandeses, güey. ¿Sabes? Y se matan entre ellos. Y nosotros, pues, el nacionalismo todos somos mexicanos y... Y siempre en todas las batallas hay un indígena que hizo algo importante por la batalla, güey. Y esa es nuestra raíz. Casualmente el pipila tiene un pinche pilar en la espalda, güey. Una pinche pila, pipila, y trae una pila... ¡Qué ingenioso, dude! ¿Quién fue? ¿Quién fue? El pipila trae una pila en la espalda, güey. Y es el que se acercó a la pinche alóndiga de granaditas, güey. Con una pila, pero es el indígena, güey. Y todos estos... ¡Oh, no mames, güey! Una reata, güey. Y la iglesia nos dio a Juan Diego, güey. Juan Diego, claro que sí. Nos dio a Juan Diego, güey. Sí, es raro. Yo vi una entrevista a una baila... Bueno, sí, una chica que baila... Danza por hispánica. Y a mí me pareció muy curioso que lo que hacen es... No sé de dónde salen, pero toda su danza llega a la basílica. A la basílica. Y creo que ya lo habías mencionado tú, Pau, en el episodio pasado... Que es curioso cómo se fusiona de una forma muy extraña. ¿Cómo es que una danza prehispánica termina en la basílica? Pues está representada la historia. De religión católica. La historia. Está representada la historia. Así es, ni modo. Pero sigue siendo el mismo mecanismo, güey. Somos mexicanos ahora. Por eso... Por eso. Y nos dicen, gracias a los españoles, somos mexicanos. Y otros dicen, no, pero nuestras raíces... Que es raro porque los morenos aman a España... Y los más blancos dicen que tienen raíces... Y estudian estudios latinoamericanos. Hispánicos. He estudiado una carrera de verdad. Hay una película... Ajá. Si alguien por ahí la recuerda o conoce alguna... Que me gustó mucho porque habla de lo que sucede en la mente de las naciones posterior a la guerra. Ok. Ni siquiera me acuerdo cuál guerra era. Creo que era Francia, Italia. Segunda. Sí. Tengo que haber sido segunda, ¿no? Sí. Pues sí. Suena. Si no, porque es una película. Y a mí me gusta mucho de una forma, pues, como para estudiar. No porque suceda. Me gusta que suceda. Pero me gusta ese fenómeno que se da en la mente de las personas que se absorben tanto el conflicto de la guerra... Que aunque ya sean el nieto, sigue habiendo una riña, como decías tú, que los italianos odian a los irlandeses y no sé qué, ¿no? A mí me parece muy extraño cómo se da eso tan fuerte y al grado de agredir y esa película es sobre eso. Entonces, para mí es muy interesante cómo es que después de tantos años, y creo que ya también lo habíamos dicho en el episodio pasado, que incluso al grado de querer pedirle perdón a los españoles, ¿no? Ya son batallas que, pues, se recuerdan, pero a veces, pues, ya no hay que llevar la bandera tan fuerte al extremo. Sí. Oye, ¿el personaje de esa película es francés? ¿El novio? Creo que no. ¿No? No. Qué bueno, porque si era francés seguro se daba por vencido. Y también, por cierto, ahorita recordando eso, cómo cada nación cuenta su historia como el vencido o el conquistado, ¿no? Me acordé de nuestra profesora de literatura persa. Checofe. Que llama muchísimo la atención cómo, para nosotros, si hablamos de Alejandro Magno, sabemos quién es, ¿no? O Alejandro el Grande. Y ella cuando habla de Alejandro, dice Alejandro el Macedonio. Es genial. Es genial. Me gusta mucho. El innombrable, ¿no? Yo justo estaba pensando hace rato que, bueno, no sé si esto es, este, correcto. Digamos, que haya mucho nacionalismo puede como llevar a una guerra. Pero también después de la guerra hay un motor de nacionalismo, ¿no? O sea, como que no se, no es que se corrija, sino como que no se va hacia otra dirección, ¿no? Se desarrolla. Ajá, o sea, por ejemplo, y lo que iba a decir es como eso de generaciones que se siguen odiando por una guerra que pasó, como que se crea así como esa herida, ¿no? En el nacionalismo y se vuelve parte del nacionalismo, ¿no? Así, estos malditos que arrancaron hace 500 años y... Pero es chistoso porque hablas de nacionalismo y lo diriges, lo diriges a el odio. Sí. ¿Sabes lo que hiciste? Sí. Y es lo natural, pues dices, somos muy nacionalistas. Entonces, como los gringos, piensa en el 9-11, ¿no? Que acaba de pasar el aniversario. Estados Unidos iba muy mal, güey. Previo al 9-11, ¿no? Iba muy mal, estaba todo por todos lados, todo, todo. Pasa el 9-11 y de repente el pueblo se une. Y pasa exactamente eso que dice Ambar. No es como, somos America. No, 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 dice, todos los árabes son terroristas. Los odiamos, vamos a por ellos, ¿no? ¿Sí ves? Y es un poco eso, eso que dices. No debería ser así, pero lo dijiste muy naturalmente. Por eso te digo que nacionalismo positivo el mexicano, güey. Nacionalismo positivo el mexicano, güey. Porque esos güeyes no pueden guerrear ni contra los narcos, güey, ¿no? Porque son mexicanos, porque son mexicanos, güey. Y la neta, la neta, güey, a mí no me ofende, güey. A mí no me ofende, perdón, gente, perdón que ustedes son muy mexicanos. A mí no me ofende el morro en el cactus con el sombrero y la botella de tequila. No me ofende para nada porque ese es nuestro presidente, güey. ¿Sabes? A mí no me ofende para nada porque en el momento en el que atraparon a Ovidio Guzmán, el presidente se convirtió en el pendejo del cactus, güey. ¿Ok? Ese es el nacionalismo positivo, güey. Que nunca va a decir, ah, soy mexicano. Muy mexicano. Odio a... No, 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 no. Soy mexicano. Muy mexicano. Vamos por el tequila. Sí. La mota mexicana es la mejor. Yo había pensado que incluso, digamos, ese odio a tal iba a ser como odio a los gringos. Pero la neta... Los amamos, güey. Se dio un poquito. Como la generación de mi padre, más o menos. Que hubo una sección que no quería, pues, estudiar nada inglés. No quería saber nada de los malditos gringos, ¿no? Pero sí, no, la verdad es que al final nos convirtió. Son la misma raza, güey. Esa generación, ¿qué dices? Es la misma raza que dice, tienes que aprender inglés para triunfar en la vida. Ah, yo no porque... Yo no porque yo le iba a Rusia en la... Yo le iba a Rusia en la Guerra Fría y, bueno, pues... Estoy aprendiendo ruso. Estados Unidos llegó... Estoy aprendiendo cubano. Llegó primero a la luna y eso me molesta mucho y las caricaturas me molestaban. En fin, ¿sí ves? Pero los mexicanos aman a los gringos, güey. Sí, sí, a mí. Güey. Más los posmos que odian el eurocentrista, por ejemplo. O este, yo no soy de la Academia Blanca porque es... Yo no leo... Yo no leo europeos. Híjole. Les gringos... Que son europeos, dude. Para hablar de género, güey. Porque son los gringos, güey. El posmodernismo es gringo. Sorry, güey. Sorry, my ass. Entonces, es... Amamos eso. Entonces, yo siento que el nacionalismo mexicano, güey... Es decir, a huevo, huevo, agarró la bandera y se aventó, güey. Oye, güey, pero es un... ¡Ay, pedo, güey! Eso lo haría yo, güey. Ajá. ¿Sabes? Y siento que es muy... ¡Oh, buenos pinches tacos, güey! Una vez cuando... Cuando... Fíjense viendo este pedo, güey. Cuando... Estaba lo de Trump. Cuando recién Trump iba... Iba... Estaba... En la campaña. Para la campaña y tal. Y que empezó otra vez ese odio a lo gringo. Porque Trump es racista. Y todos los mexicanos somos violadores para él. ¿Ok? Ladrones, ladrones. Ladrones. Bad hombres. Íbamos caminando y dijimos... Le dije a mi compito, le damos por una pizza. Vamos por la pizza y lo veía que no se alcanza porque la casa le salía más tarde. Entonces, nos fuimos caminando por la pinche. Pizza con Israel, creo que también otro compa. Y íbamos así. Y íbamos bien contentos con nuestras pizzas. Porque queríamos pizza, güey. Ocho horas de clases, ¿quieres pizza? Sí. Y pasa un señor ahí. Todo, todo, todo gordo, güey. Todo así, todo, todo así. Esos incómodos de ver, güey. Y llega, güey. Y nos dice... Comen pizza. Compen tacos. No. Ese es el nacionalismo positivo, ¿sabes? Ya. Los mexicanos es lo bueno, pero no vamos a... No odiamos a nadie, güey. A veces a los españoles. A veces, güey. Pero recuerdo cuando fue lo de la pintura esta de Zapata. Ajá. Ajá. Y muchas bandas sí se ofendió mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí, ese es el... Ese es lo que te digo. O sea, no te metas con lo mexicano, güey. No te metas con lo mexicano, güey. Y es que eso fue meter... No es como... Porque lo que quiero decir es... Como hay gente que odia a los españoles. Y, por ejemplo, yo he visto personas que sí decían... ¡Ah, es que los pinches españoles! Y cuando conocieron a un español, güey, se hicieron bien compitores. ¡Ah! Y yo... Ah, pues sí. Sí, porque... Porque no odias... Odias la historia, dude. Sí, sí. Tú odias la historia. No odias a los españoles. Los españoles tienen jamón y cosas buenas y buen vino. Y quesos y... La Rioja, cabrón. No mames. Los toros, güey, ¿no? Buena música. Buena música y tal. Este... Pero sí, güey. Mi miedo se pasa. Es lo que te dije. No. Creo que es un nacionalismo positivo, digo. Lo estoy diciendo exageradamente. Porque no nos metemos con nadie afuera, güey. ¿Sabes? No es belicoso. Pero nos peleamos con nosotros. Con nosotros mismos. Piensa en el cuadro ese. Creo que es un buen tema, güey. A mí me dio mucha risa. ¿Pero sabes qué me dio mucha risa? Que pensaran primero que eso era un buen arte. Pinche arte culero que haces. ¿No? Por un lado. Luego... Que se ofendieran los posmos porque gente se aguitaba. Pero piensa en esto, güey. También burlarte de la gente que se enoja porque a Zapata lo pintaste con tacones. Es privilegio, güey. Es privilegio. Checa tu privilegio, citaíno de mierda, güey. ¿Por qué, güey? Imagínate que vienes de Morelos, güey. ¿Ok? Donde te enseñan a que tienes héroes mexicanos, güey. Porque aquí está risa, güey. Pero allá... ¿Has visto las estatuas que tienen? ¿Han entrado algunos de esas Morelos por la autopista, güey? Hay tres zapatas. Y su lema, ¿no? También... Ah, claro. La tierra es para quien la trabaja con sus propias manos. Entonces, esa frase, güey. Piensa que hay mucha gente que todavía dice que Zapata le dio tierra, güey. O sea, a mí me enseñaron, güey. Me lo inculcaron, güey. Como esta idea de que en Morelos estaban los hacendados. La tierra no era de los campesinos, ¿no? Los campesinos solo trabajaban ahí. Ajá. Y entonces llegó Zapata y dijo, ¿sabes qué, güey? Pues vamos a madrearnos a los hacendados. Y pues ahorita la tierra es de los campesinos, güey, ¿no? O sea... Entonces, pónganse trucha, güey. Porque cuando se rieron de la gente con sombrero que marchó es porque ellos le deben... Le deben directamente a la revolución, güey. Sí. Y entonces pensar... Reírse de un güey que no está entendiendo tu arte, pero que siembras la comida que tragas, imbécil. Eso es privilegio, güey. Sí, yo sí conozco un montón de gente que sí se enojó cuando supieron de la noticia. De verdad, güey. De verdad. Pero es en la primaria. Hasta yo me acuerdo que en la primaria hablaban de Zapata. A mí no es mi héroe, güey. Yo lo considero como a muchos de su clase violadores y asesinos, güey. ¿Sabes cuándo yo me enteré de todo eso, güey? Yo ya que estaba aquí... Pero a mí... Pero ¿sabes qué? A mí me importa la gente, güey. La gente que lo está siguiendo. Que los... Que sigue viéndolo como un héroe. Porque muy a rey de ellos, güey. Si ellos tienen razones para idolatrarlo, quizás se están cegando a la idea de que hacían matanzas bien culeras, güey. De que violaban y que se robaban moros. Así que hay libros donde cuentan que las doñas tenían que ponerse en dobles fondos con al judío, güey. Para que no se la robaran, güey. Que se tenían que esconder en pinches cuartos, güey. Sí, güey. Eso es lo que estoy diciendo, güey. Sí, güey. O sea, sí sabemos eso nosotros, güey. Pero estás agarrando un símbolo nacional. Tú no lo entiendes porque eres de la ciudad y crees que ya te modernizaste, güey. Pero hay gente que vive a partir de la historia y está muy cerca de ti, güey. En Tijuana nos vale verga, por ejemplo, güey. Sí, porque están súper lejos. Creen que es broma, güey. Pero de verdad, Tijuana nos vale verga a México, güey. Tijuana nos vale verga a México, güey. No nos importa, güey. Y no es que no... Porque muchos... Oh, es que los de Tijuana se creen gringos. Nah, güey. Nah, 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 nah. Nos cagan los gringos. Es que están en medio, ¿no, güey? Como demasiado lejos para interesarse en todo lo demás de aquí en México. Pero como un gringo así. Sí, creo que en ese sentido la idea del nacionalismo, el nacionalismo mexicano, por ejemplo, permite que ames lo mexicano a tal grado que sea conveniente. Por ejemplo, las blancas con... Las blancas vestidas de Frida, por ejemplo. ¿No? Y tienen todo el derecho a hacerlo porque la ropa la compras y te la pones, dude. ¿No? Sí. Pero, ¿qué hace la gente de Morena Progre? No te vistas así, es apropiación cultural porque tienes ojos verdes. ¿No? ¿Pero qué tal si ellos aman México en serio, güey? Aunque sean blancos, güey. Yo nomás pongo esa... Pongo esa pregunta, güey. ¿Sabes? O aprecian el trabajo de las artesanas que hicieron. O aprecian el trabajo. Claro que está mal que diseñadores europeos agarren... Agarren el diseño. Agarren el diseño y lo copien. Ah, bueno, si la comprean en Oaxaca directamente a la que lo hizo, está bien. Ajá, ajá. Sí, sí. Claro que es una mamá que como mexicana... No, la dinero de Colin. Ajá, que como mexicana blanca vayas y compres una pinche camiseta... En Zara. En Zara con los... Arte huichol. Ajá, con arte huichol, dices... Arte huichol. No mames, ¿no? No, porque debería tener calidad de origen, ¿no? Pero si fue a un pueblo mágico, como Whitesican que es, y compró, le gustó y se la puso, déjale en paz, güey. Ve y cuida a la gente de allá tú, güey. Creo que el nacionalismo ahorita... Pero como todos, ¿no? Está súper partido. Sí. Y en México estamos bien pendejos ahorita, güey. La neta, güey. No entendemos nada, güey. Entonces, creemos que todo el mundo es nuestro enemigo y que todo el mundo nos quiere violentar. Y está bien, güey, porque así ha sido la vida siempre. Pero como ahora todo el mundo se cree que tiene mucha información y no se da cuenta, no checa su propio privilegio, pero está hablando del de los otros, humilla a gente que solo está trabajando. Es que vi una foto, güey, que pusieron de unos morros tirados en la calle diciendo que México estaba mal. Ellos estaban trabajando, güey. Estaban cansados y se pusieron a descansar un rato, güey. Y eso es México, güey. Estoy seguro que probablemente en la foto, los de la foto llegaron a comer pozole, güey. ¿Sabes? Y ahora estamos como en esta cosa de querer ser como superiores moralmente o algo así. O sea, pensando justo en esto de, ah, esto es apropiación cultural y esto es tamás. Pero es que ahora también tienes la parte del puritanismo. Ahora somos bien puritanos, güey. No sé cómo llegamos. ¿Cómo pasamos de los noventas a esto, güey? A la idea de creer que, que, a la idea de tener fe en las personas, güey. Ya. Yo pienso en mis héroes. Y digo, voy a pensar en uno que no tenga pecados mortales. Mmm. Gritos. No, güey. Es bien raro, güey. Oye, supón tú, güey, que, que Zapata no hizo ningún pecado, güey. Y que si se murió en la maca. No, no, no. Si sus hombres lo hicieron, son sus hombres, güey. Claro, y no los paró. Es su culpa, güey. ¿Sí ves? Pero sabemos que adaptaban morritas, güey. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la labor ulterior de Zapata, güey? La causa. Ajá, yo no estoy diciendo que esté bien. El resultado. Porque eso es un problema. Es que estoy apoyando la, la violación porque estás apoyando. No, güey. También estaba recordando esta canción de... Bueno, es que leí una tesis de canciones revolucionarias. Bueno, del... Ok. En el contexto de la revolución. Y hace un análisis de esas canciones. Ajá. Y sí está bien interesante porque justamente combina esta parte nacionalista, pero también sexista. Bueno, visto desde ahora, ¿no? Ajá. Porque sí narran... Narran de que, pues bueno, que están en batalla, que están pasando por hambre y que hace mucho que no ven a su esposa. Pero está Adelita, por ejemplo, que es otra mujer, que está ahí. Y de hecho sí cuenta esto, ¿no? Que las robaban, que las violaban y tal. Que cada lugar donde iban, pues tenían una morrita, ¿no? Creo que... Como traileros. Sí, es raro. O sea, que en el texto este que no me animo a publicar, digo eso, güey. Que es una parte de nuestra creación como nación moderna. O sea, nuestra... La última parte de nuestra nación. Somos hijos de violaciones, güey. Porque es lo que somos, güey. Nuestros héroes eran eso, güey. Sorry, güey. Y los que son bien chidos, ey, gente, ¿nos los inventaron? Los que son santos. Los héroes que ustedes ven como santos, ¿nos los inventaron? O sea, incluso... Porque sí, ¿no? O sea, los que son acá. Los mejores, pues son inventados, ¿no? Y los más heroicos son los más inventados. Pero los demás, o sea, por ejemplo, Zapata. Oye, a mí jamás me enseñaron que Zapata y sus revolucionarios raptaban morras. No, pues no. ¿Qué es eso? Lo maquillaban. ¿Cómo se inventó todo eso? O sea, ¿cómo dijeron? Vamos a borrar esto, güey. Este es un héroe nacional. No, se queda en la literatura y se queda en los cuentos entre las personas. Por suerte no ha pasado tanto. Ajá, por suerte no ha pasado tanto. Sí, sí. Siempre en la creación de una nación hay que maquillar la historia. Si no... Tito Livio no está ahí nada más porque... Porque sí, güey. Tito Livio... Yo creo que hasta se sintió mal al final. Y... Todos los textos fundacionales tienen... Tienen un poco eso, ¿no? La Iliada está llena de cosas atroces, güey. Tú ves, por ejemplo, aquí les dices... ¿Cómo este pinche puñeta senojón puede ser un héroe, güey? Denle su paleta a este pendejo, güey. Pero... Pero crean grandes ciudades, güey. Grandes... Perdón, grandes naciones, güey. Grandes... Grandes microcosmos, güey. ¿Sabes? También Zeus, ¿no? Zeus, por ejemplo, güey. Y tú dices... Hmm... Por eso Platón no estaba muy... Muy a gusto con... Cómo pintaban a los dioses. Eso tampoco sale en Hércules. ¿En Hércules? Se le llegó mala información. A ver, a ver. Ese máximo exponente de la cultura griega... Aunque se ponen a Zeus medio pícaro, ¿no? ¿O no? Se parece medio loquillo acá. Tú no puedes incluir. Loquillo. Con que le veas los ojos. Te das cuenta que es así como... Pícaro. Ese, güey, que, mijo, mijo. Así como, mijo, como que es un profe que en la clase te dice, lean mucho y léense estos libros, pero luego se andan, andan acosando a morras, güey, ahí, güey, con ojos con ojos de color. Ojo alegre. Ojo alegre. No, pero en esa sí lo muestran muy amoroso con era. Sí, el papá. El hombre de familia. El hombre de familia. Pero, pero a ver, güey. Volvamos a México, güey. En México pasa un putero eso, güey. El padre de familia ejemplar y que muy cariñoso con la esposa y que muy cariñoso con los hijos, pero tiene otra esposa y otros hijos, güey. Sí, güey. Sí, el papá proveedor aparte. Ajá, güey. Eso es él. Yo, 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 creo que en algún momento lo dije, no sé si lo, si quedó cuando hablamos de, de películas, no creo que, pero de verdad, ese CEO se nota que es, que se nota que anda acochando, güey. Se nota, güey. ¿De qué hablan, güey? Las, las familias, los hombres con dos familias las inventó México, güey. México. Un güey con dos familias, muy mexicano de su parte, señor. Muy mexicano de su parte, güey. La capillita y la, ¿cómo es? La catedral y las capillitas. Qué horror. Buena escena de dos tipos de cuidado. Sí, güey, o sea, no, eso es otra cosa, güey, eso es otra cosa del nacionalismo y ya sé que estamos enfocándonos mucho en México, pero es lo correcto. Somos mexicanos. Porque son, son mexicanos. ¿O no? A ver, enséñame tu pinche ine. Tu pinche ine. ¿Qué vas a decir? A ver, enséñame qué estudiaste. Me equivoqué. Perdón. Continúe. Porque somos mexicanos, dice Lamba. Somos mexicanos. Tenemos que enfocarnos en lo nuestro. ¿Qué? De hecho no estamos hablando como mexicanos. El mexicano, el hombre mexicano. Es una cosa que tienen nuestros héroes. ¿No? Eran hombres, hombres, güey. Sí, güey. Que eso que es una cosa que también tuvo que ver con la dificultad que tiene el mexicano en general para aceptar la homosexualidad, por ejemplo. Sí. ¿No? El mexicano que puede tener dos, el hombre mexicano que puede tener dos familias y la misma abuela te va a decir, es que así son los hombres, mija. ¡Ah! Mexicano. ¿Sí ves? Como que eso es algo que viene como... Sí, güey. O sea, también eso es una parte que... y que a los... y que a los hombres les gusta mucho, güey. ¿Sabes? A los hombres les gusta mucho, güey. A huevos son incómodos. No, está muy a gusto. Creo que es algo también que no vemos, que... la nación como tal forma gente que tiene pensamiento... que normaliza cosas, pues como le gusta decir ahora a la chaviza. Estás normalizando la violencia, David. Eso no significa normalizar. Pero es que así lo estamos usando. En fin, creo que ahora está despegándose un poco, pero el charro mexicano de... al que yo amo, güey, debo decir, güey. Voy a seguir viendo películas de Pedro Infante hasta que me muera, dude. Pero daba un poco esa... No, no es que el charro mexicano eduque al mexicano, sino que el charro mexicano es una representación del mexicano. ¿Por qué? ¿No? Porque muchas veces se piensa, uy, güey, es porque había... Por esas películas. Ajá, por esas películas el mexicano es así. No, güey. Por el mexicano es que las películas son así, porque los vatos se robaban morritas, güey. Y yo conozco testimonios reales de vatos que se robaban morritas de trece años, güey. ¿Sí ves? Entonces, como esta construcción, hay que... hay que... primero, los papeles de Pedro Infante, los papeles de Cantinflas, los papeles de... de Tintán. Ajá. Mi abuelo. Eh... los papeles... los papeles de todos... toda esta raza, la... la viejita. Sara García. Sara García, güey. Los papeles de Sara García eran reflejo de México, güey. Ajá. Y no eran una imposición, como se piensa ahora. Si haces una película violenta, estás apoyando la violencia, la violencia tarantino. Nah, 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 güey. Pedro Infante reflejaba lo que era el mexicano. Sí, sí. Y creo que es también... es algo que tenemos todavía. Como... interiorizado. Muy interiorizado, güey. Muy interiorizado. Y no creo... yo no creo que esté mal. Es decir, no creo que sea algo malo culpa de quien lo tiene. Si no es una educación, güey, esa hay que quitarla con el tiempo. Y... y creo que México ha avanzado mucho desde que existe el celular, güey. Pero también ha retrocedido mucho. Sí, 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 ya no existe el machismo como existía antes, pero ahora somos más idiotas. O sea, no hay como un equilibrio, pues. No estamos mejorando. Y mejorando. Ajá, sino mejorando y... Yendo para abajo. No. Ahora el morro no puede... ahora vi un video de un señor que está con su morra en un restaurante y entra un güey con una pistola y se va y deja la morra ahí. ¡Ah, sí! ¿A poco no extrañas a Pedro Infante, dude? ¡Qué culo! ¿A poco no extrañas a Pedro Infante, güey? ¿A poco...? Yo creo que las morras en algún punto van a extrañar a Pedro Infante. O sea, creo que... creo que el... el hombre mexicano es un hijo de su pueblo y de su tiempo. Y por un lado es el proveedor, pero por otro lado es el violentador. Y creo que eso es muy de... de la educación. O sea, si piensas... y es un poco que ahora que... que la gente se está peleando porque la sirenita es negra. ¿Qué hacen las heroínas mexicanas en... en la historia de México, por ejemplo? Sí, yo tenés... bueno, les iba a preguntar. O sea, como... ¿Quién podríamos decir que es una heroína mexicana? La corregidora. Ajá, la corregidora. La corregidora y Leona Vicario. ¿No? ¿Y qué son? Mensajeras, ¿no? Ni de bar. Mensajeras de bar, güey. ¿Sí ves? Entonces, ahí es un poco también... por un lado decir que el... la historia de México es falsa, es un poco exagerado, pero también si estamos diciendo que muchos héroes están maquillados, tampoco deberíamos decir, bueno, es que las mujeres no hicieron nada, pero se encargaban de cosas... no se encargaban del... del combate, quizá la planeación un poco, si vemos a estos dos personajes, ¿sí? Pero también en la historia, pues, la mujer... no, yo no digo que ha sido borrada, güey, porque también las civilizaciones que estudiamos son muy determinantes, ¿no? La mujer es una cosa, güey, está ahí, ¿no? Así es como son las... las... civilizaciones que estudiamos, pero por otro lado, no existen muchos nombres en la historia y creo que ahora apoyaría a que las naciones... yo, por ejemplo, ahora pienso que Inglaterra va a tomarse muy en serio a la reina difunta, ¿no? Siento que desde hace unos años como que ya había empezado a ponerla más como ya en una figura así milenaria, güey, legendaria. Pues es que sí lo es, güey. Yo no sé cuál sea su trabajo, la verdad. Firmar. Firmar cosas. Escuchar a los primeros ministros. Yo no sé, por eso, o sea, no sé por qué le damos tanta importancia, porque pensamos en la segunda guerra mundial y pensamos en Churchill, ¿no? Ajá. No en ella. Ajá, ni en el papá. Pero también al grado, acaban de decir que con su muerte ya se va a desplomar todo, entonces supondría que sí mantenía, o al menos como en imagen. No, pero creo que es porque ellos juran lealtad a la reina, ¿no? Ajá. Y una vez muerto el rey, pueden desjurar lealtad a ese rey, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, las del Commonwealth, o sea, son naciones que aceptaron a la reina como monarca. Ajá. A la reina. Ajá. Bueno, sí, se creó con ella, que era, porque era el imperio inglés, y entonces pues se deshizo eso del imperialismo y empezaron muchas naciones por la lucha por su independencia, pero hubo un grupo que dijo, bueno, pero yo me quiero quedar con este sistema y quiero que siga siendo mi monarca, o sea, cada quien con su sistema de gobierno, pero dijeron, no, pero ella sigue siendo, yo sigo siendo parte de la monarquía. Ajá. Ajá. Y entonces, pues, le juraron lealtad a ella, que era con quien se empezó a formar esto del Commonwealth. Pero sí, pues dicen, hay mucha de acá gente que dice, ay, sí, es que con Carlos ya no, ya no van a querer porque ese güey es muy... ¿Por qué no puede quitar el tintero de la mesa? ¿Mirán ese video? ¿Viste ese video? Sí. Ajá. No sé si lo vieron. Este, pues, yo no, yo nunca vi, la gente, yo nunca le puse atención a la reina ni nada, pero hay un video donde se sienta a firmar unos papeles y ya se veo, güey, lleva tres días y ya odia su vida, güey. Ya pidió descanso. No manes, güey. Porque ya está harto. Está harto, güey, lo ves y bueno, pues llega y haz de cuenta como si, como si, digamos que tú eres mi secretariano y haz de cuenta que yo llego, ajá, y yo llego con mi papel y digo, estoy aquí, güey, estoy aquí, quítame puro mi teléfono. No, no, no. No, tarda, tarda. Ajá, y tú, quítalo, 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 quítame puro, quítame puro mi teléfono. Ya, ya, ahora sí. Ajá, así, güey, así, güey, y el vato había dicho, la reina hacía eso sola, señor, ¿sabes cómo? Pero así, güey, que le quiten algo que está aquí enfrente, dude. Pues. Así. Mi mamá es muy fan, hola. No, mamá. Es muy fan de la realeza inglesa, ¿ok? Entonces, como que yo tengo con mi cabeza muchos datos de la realeza inglesa. Y este güey, siendo el príncipe, o sea, el heredero del trono, en su residencia, tenía más de 100 sirvientes. Y era el vato que tenía más sirvientes, o sea, que la reina no tenía ni la mitad, güey. Y que tenía un sirviente específico para atarle las agujetas. Y los botones. ¿Y los botones? Por razón de estar, tú nunca he hecho nada en su vida, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, dicen que hay una fila enorme para ver, eh, la reina. Ajá. Sí, güey. La aman, güey. Yo veo, yo he visto mexicanos que ponen cosas. ¿Muñito negro? Sí. Foto de perfil negro. Marta de baile. Y yo así de, dude, está muy bien. Porque puede ser tu héroe también. Ajá. Puede ser tu héroe, güey. Y siempre hay alguien que le dice, na mames, güey, eres mexicano, güey. Fíjate bien, ¿sabes? No sé si es un poco como conveniente, güey, porque yo soy muy así, güey, que diga la gente que ponga lo que quiera, güey, que diga lo que quiera. A mí me molestan los que prohíben, ¿no? Ajá. Pero por otro lado, pues sí, hay mucho de permitir que, o sea, en mi caso es como, sí, güey, di lo que quieras, pero al mismo tiempo como que me da risa de pronto. Como que también alimento, la libertad de expresión que pido alimenta mi malahondez, güey. Ya veo, ya veo. ¿Sabes cómo? Ok, ok. No podría ser rant si la gente no dijera lo que piensa, güey. Es como las mamás de, ándale, haz lo que quieras, haz lo que se te dé tu chingada y lo haces, te estoy diciendo. Es feo. Ándale, te estoy diciendo, ándale, haz lo que quieres. Yo sí tengo que decir que el hecho de, y creo que tú ya lo dijiste bien, Paula, pero el hecho de que tengamos cosas en común, o sea, sí somos diferentes, los del norte y los del sur, ¿no? No hay centro, no se alivian, no se alivian, no se alivian, pero tenemos algo en común y esa es la mexicanidad, ¿no? Y yo no sé dónde es el güey que apagó la flama de las olimpiadas, güey. No sé de dónde es el güey que se orinó en la calle. El güey que... Facundo que iba a que lo metieran a las cárceles a donde sea que fuera el mundial, güey. Esa madre, güey. Creo que representa el espíritu de por qué México no pasa de ser... ¿Octavos? Pasa de octavos. Pero no pasa de octavos en la vida real, güey, ¿sabes cómo? Vivimos para divertirnos, güey. Somos la versión más absurda del carpe diem, güey. Como que... Como que... Si somos latinos, es por los romanos y nomás nos tocó la parte del desmadre, güey. La chistosa, güey. Y siento que esa es una parte que a muchos les divierte, pero que con el tiempo deja de ser divertido. Sí. Y creo que nuestro nacionalismo es el más pitero del mundo, güey. A huevo, güey. Somos mexicanos, güey. Va a jugar la selección, güey. Va a la cámara. Vamos a hacer un sismo en el zócalo, güey. Un sismo. ¿Sí ves? Creo que es nuestra... Es nuestro nacionalismo es lo más chafo del mundo, güey. La neta, güey. Sobre todo porque no tenemos con quién pelear al respecto. Nosotros tenemos que defendernos de nosotros mismos. Pero hace que la gente de pronto se reconozca en la calle. Que te topes a un turista junto contigo en algún lugar de Estados Unidos o Europa y reconozcas a otro mexicano. Nada más por cómo camina, güey. ¿Sabes cómo? Y creo que el... Al final, nacionalismo nos hace ver iguales en cierto sentido, güey. Nos hace sonar iguales. Nos hace... Nosotros reconocemos el acento de cada estado, güey. Pero no sabemos el español de... a cierto lugar de Nicaragua, ¿no? Y lo confundimos con el acento de Ecuador. Creo que eso es lo más superficial de lo nacional. Ahora, el nacionalismo como tal, cuando lo enfocamos solo en... En que vaya el chicharito al pinche mundial, que ya cállense con eso, güey. Con que si Bela va a ir o va... Oye, dice que ya no, güey. Que el mundial sea nuestro nacionalismo. Habla de lo chafa que estamos como nación, güey. ¿Sabes? Sí. También lo que hemos hablado acerca de cuando pasan tragedias, ¿no? Eso. Que solo ahí se ve la unión. Ajá, dos días. Dos días. Dos días. Fíjate bien, güey. Se ve dos días. Se cayó el metro, güey. Que justo hablamos de eso en nuestro primer episodio. Vayan a escucharlo porque eso no lo pueden ver. Nuestro primer episodio hablamos de... Íbamos a entrar bien contentos y pasó una tragedia y tuvimos que hablar de tragedias. Y yo hice esa comparación entre lo que pasa en nuestro país por una tragedia que nos dura dos días, la hermandad, y lo del 9-11, por ejemplo, que siguen en guerra, ¿no? O sea, acaba de terminar una guerra de 20 años. Por eso, güey. Son... Uno puede ser nacionalismo bélico, como el de Estados Unidos y en otro nacionalismo, o de unirnos. Pero al final, ¿cuál es más tóxico, güey? El de Estados Unidos porque se va a la guerra, güey. Pero aleja el peligro de su casa. O el de nosotros que decimos, bueno, pero pues ya no metieron a la cárcel al güey, a Ebrard, ni al otro güey que estaba a cargo del proyecto. O, ni modo, pues, AMLO dejó libre a Ovidio Guzmán. Ok, ya absolvieron al güey de Ayotzinapa, ¿no? O el güey de Ayotzinapa, güey. Se nos olvida, güey. Yo creo que ese nacionalismo, que nos dura dos días, y nos lamentamos, y nos ayudamos entre nosotros a quitarnos piedras cuando se cae nuestro edificio, que dura dos días, es el nacionalismo más pitero del mundo, güey. ¿Sabes? Porque te dura dos días y a los tres días ya estás peleándote con tu vecino, güey. ¿Sabes? Creo que, por lo menos, los países que tienen un enemigo fuera, se toman unos años, güey, para ir a descargar su ira con otros, güey, y no, y resuelven problemas al mismo tiempo en casa, güey. Y nosotros no podemos resolver ni vergas, güey. Sí, es la cuestión de la fraternidad, ¿no? Quizá nos hace falta más iluminatizar. ¡Hola, verga! ¿Los lucianos? ¿Reptilianos? ¿Reptilianos? No sé, no sé. Yo digo, hoy le estoy pegando mucho a México, pero es que me duele, México. ¡A mí me duele, México! Creo que sí, ser patriota, probablemente, no sé qué piense, ¿ok? Pero, pues, no tendría que pelearse un poco la situación actual con, pues, todo lo que conlleva ser mexicano. Y si, aunque estemos del carajo, pues, probablemente hay más. Hay más que escarbar. Sí, lo que yo pienso es que lo mexicano te sirve para lo individual y lo superficial, pero no para llegar muy lejos. Sí, la verdad. Es decir, en lo mexicano te vas a sentir bien. Hay gente que viene a México, gente adinerada de Europa que viene a México a sentirse bien nomás. Es raro, eso es raro también. Eso es raro, pero para eso sirve México, güey, sorry, güey. No sirve para ser potencia, güey. Y me parece que yo estoy diciendo que quiero que México vaya a la guerra, güey. Pero por lo menos que vaya a la guerra contra los malos de México, chingada. Es que parecería que México le hace falta como... A mí sí me gustaría mucho esa cuestión. Una guerrita. Regresando a la introducción de Pau sobre la guerra es buena. Yo no dije eso. No, 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 pero yo sí pienso que la mentalidad, o lo que se hace en una nación a partir de una guerra con otras naciones, pues sí hace un poco de hermandad. Claro. Y a mí me gustaría tener esa hermandad, pero profunda. Esa hermandad sexual. Sí, sí, sí. Una hermandad que no solo surge en las hermandades. En las hermandades. Sí, pero sí lo entiendo. Hermanda. Como ese hecho de... O sea, es esto del enemigo, ¿no? Ya lo hemos dicho un montón de veces últimamente. Como... Pues tener un enemigo como ahí, ¿no? En común. En común y que sepas dónde está. Entre youtubers se pelean con los peruanos. ¿Neta? Sí, no sé por qué. Somos iguales. Sí. Sí. Como en familia moderna. Que Gloria, que es de Colombia, se enoja mucho cuando la confunden con peruanos. Creo que sí con peruanos. Creo que le dicen peruvian en algún momento. Peruvian. Ajá. Ni que fuera peruvian. ¿Sabes cuánto ofensivo eso es? Como que somos peruvianos. Hay una... Creo que es como el hoy de Fox. O algo así. Y luego dice... Decía en la nota... Three Mexican countries. Ah, sí, sí, sí. Y en Ecuador, Perú y México. Y decía que todos eran países mexicanos. Así de imbéciles son, güey. Sí, sí, sí. Así de imbéciles son, güey. Y digo, tres países mexicanos. Y eso, para mí, no se me hace racista. Se me hace ignorante. Sí. ¿Sabes? Muchas veces lo que mucha gente toma por racista es más bien ignorancia, güey. Sí. ¿No? Como... Como... También con la homofobia, por ejemplo, ¿no? Este... Que lo cobarde es homosexual, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Es como nada más cosas de ignorancia. Que no sabes, por ejemplo, que un gay puede o no ser afeminado, güey. ¿No? Que hay gays que de dos veces dices... Ricky Martin, ¿de verdadera gay? Sí. No, creo que es mucha cosa de ignorancia también. Siento que eso es, digamos, por Estados Unidos. De que para ellos es... Todos los blancos son blancos, ¿no? Ajá. O sea, todos los blancos que llegaron a Estados Unidos eran blancos. Ajá. Y entonces eran con los negros. Ajá. Que, por ejemplo, los negros venían de muchos países de África. Ajá. Pero todos eran negros, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces eso lleva... Todos son latinos, güey. Sí, todos son latinos. Todos son... Y la mayoría de los latinos son mexicanos. Ajá. Los mexicanos son los que están más cerca. Ajá. Todos son mexicanos. Todos son mexicanos. Pero, pues, nosotros sabemos que hay distinción entre... Ajá. Entre cada nación, ¿no? Sí, hay una escena en Theory al principio donde... Donde él dice... Ya vámonos, dice el mexicano. Dice, ya vámonos. Y le dice... El pinche... El... El... El personaje de Brad Pitt, dice... Eh... Dice... If you want to speak mexican, go to the mexican tank. Vámonos. Hey, you want to talk mexican... Join another tank. Mexican tank. Y dice... Mexican. Y el mexicano le dice... Le dice acá... ¿Tú hablas alemán, mamón? You speak crowd. Y le dice... Pero es... Y eso es muy bonito porque le dice... ¿Tú hablas alemán? Y le dice al otro güey... Dile por qué hablo alemán. Es un... Es un herramienta de guerra. Pero estamos en Alemania. Dice... ¿En qué país estamos? En Alemania. ¿Qué hablan en Alemania? Alemán. ¿No? Que también... La idea del lenguaje... Sí. Que los españoles dicen que nosotros hablamos mexicano, no español. Porque ellos defienden demasiado su... Su lengua. Eso también es una parte... Por eso digo que... La poesía mexicana como tal. No la poesía de la... La poesía de la nueva España. ¿Eso qué, güey? ¿No? La poesía... Que ya somos mexicanos, güey. Cuando creamos el mexicano. ¿No? Sí. Justo con eso de la lengua. Lo que pasó mucho en Europa. O sea, digamos que no había una Alemania como tal. Sino que era la confederación de estados alemanes. Y eran distintos cachitos de reinos pequeños. Pero todos hablaban alemán. Y entonces se hizo un... Sí, ¿no? No se entienden a veces. Alemaní no se entienden. Pero pues era como esta cosa de que todos hablamos este tipo. ¿No ves? Entonces todos se juntaron. ¿No? Y se juntaron a ser un país. Una Alemania. Y entonces que fue también lo que dividió imperios. ¿No? Como el imperio astrohúngaro. Que está mucho esta leyenda de... La emperatriz, la Sisi. La que era muy guapa. Zamorra, pues está austria y hungría. Pues esos güeyes no hablan la misma lengua, ¿no? Pero estaban dentro del mismo imperio. Y no eran solo esos dos países. Sino que eran un montón. Serbia y Croacia y todo eso. Y entonces empezó a ver como esta parte nacionalista. Porque decían, pero ¿por qué yo estoy... ¿Por qué me están rigiendo bajo las mismas leyes que estos güeyes? Y porque estos güeyes tienen más... Por ser la capital o donde está la Casa Real. Tienen más beneficios. Si ni siquiera son de la misma etnia. No tienen las mismas costumbres que nosotros. No tienen la misma lengua que nosotros. Y entonces empezó a hacer esta idea de... De romper, ¿no? Y por ejemplo eso. Pues ya después de la Segunda Guerra Mundial. Fue cuando un montón de imperios se fragmentaron. Se hicieron repúblicas. Y por la lengua, ¿no? O sea, pues no hablan ni la misma lengua que yo. Porque deberíamos estar bajo la misma regla. Sí, eso me gusta muchísimo. O sea, hablando de las tradiciones que te da tu propia identidad. También la lengua me encanta. Cómo es que es tan simple. Cómo el simple hecho de no hablar lo mismo. Hace que te alejes, rompas, que sea algo distinto. Porque de verdad no hay forma de que te entiendas con otra persona. Bueno, sí hay forma, ¿no? Sí hay forma. Sí hay forma. Sí hay forma. El que quiere puede. El que quiere. Sí hay forma. Los que bendicen las entendían. Hay señas, hay lo que sea, ¿no? Pero ya como adentrarte a la mente o entender toda la ideología que tiene una persona ya es un poco difícil. Es un poco difícil. Sí, también lo que mencionaste alguna vez, ¿no? Con el Bunky de que también, por ejemplo, la lengua se puede usar como dominio, ¿no? O sea, pensando por ejemplo justo en imperialismo. Si es como esta necesidad de que el otro aprenda mi idioma, ¿no? Yo considero que en verdad Roma buscó apropiarse mil por ciento de... Bueno, no apropiarse, sino posicionarse frente a Grecia a partir de la lengua. O sea, después ya autores como Marco Auriele, por ejemplo, volvió al griego. Pero justo en la ruptura entre el acercamiento de Roma con Grecia, sí se intentó como esa cohesión de hablar en latín y buscar cómo ese pensamiento en griego se puede decir en latín. Y eso me gusta mucho. Cómo es que la lengua puede acercar o alejar, ¿no? Y hablando también un poco de los españoles, hay una campaña que vi. Es ingeniosa porque lo que busca es modificar la idea de que el inglés es mejor o tiene mejor categoría tratándose de productos o de mercadotecnia. Entonces, lo que hacen es presentar un perfume así con toda la producción de un comercial de, no sé, un perfume de alta gama, ¿no? Entonces, está la chica así genial, muy bonita y está el chico que la desea y así porque tienen perfume y ya, ¿no? No sé qué palabra utiliza el inglés que le ponen el nombre al perfume. Así como... Ay, no me acuerdo. ¿Piglet? ¿Es esa? No, no sé. Me suena. Suena muy bien, pero huele muy mal. Y al final, pues la idea es que tú te sientas atraído por ese producto y que además digas, ah, tiene un nombre muy acá, ¿no? Y al final te dicen, hay una leyenda que dice, esta palabra que le pusimos al perfume significa cerdo. Y entonces, es curioso porque sí se dio un poco esa tendencia de querer poner todo en inglés, ¿no? Las empresas o los productos y ya porque estaba en inglés, pues tenía mejor... O ya confiabas en que era de calidad, ¿no? Y eso también tiene que ver mucho con la lengua y con lo que... O la idea que tenemos de cierta lengua, ¿no? Si está en inglés, entonces, pues como es la potencia, pues seguro es bueno, ¿no? Es genial. Y por otro lado, ahora ya también se está dando mucho en grupos musicales, por ejemplo, de poner en canciones palabras como... No sé, el michiote o el elote o... Y eso también es curioso. Es todos esos fenómenos de cómo es que le damos peso a la lengua a partir de lo que está sucediendo en la nación. Es genial. Es genial. Sí, está muy bien. Nomás que a mí sí me dan risa esas bandas. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por cómo se ven, dude. ¿No? Como, por ejemplo, algo que pasó... Sí, sí, pues son vatos. Apropiación cultural, güey. Pero no te vayas a algo así como muy así... ¿Underground? Muy underground. Piensa en Café Tacuba con Chilanga Banda, güey. Que creyeron que hicieron algo por la lengua. Para empezar... En general... Café Tacuba es una de las bandas más culeras en la historia de la música mexicana. Ok. Ok. Es una de las bandas más culeras, pretenciosas y asquerosas del mundo, güey. Y ahora está de modo otra vez. Ahora está de modo otra vez. ¿Por qué? Rompieron el... Rompió el gatillo el Simi que la ventaron. Muchas gracias. El detalle es muy bonito. Pero la verdad es que odio al Dr. Simi. ¿En Bélgica, dices? Ajá. La ventaron. Y él, contra toda la gente que hace música violenta, como viendo un meme, que agarraron y hicieron cantar al monito, él lo rompió. Porque él es especial. Él es especial. Un día le dijeron que su banda era como los Beatles mexicanos y se la creyó, güey. Ey, ey. Pues mucha gente lo piensa. Haces pura mierda. Mucha gente. ¿Tres acordes tú? Sí, sí, hay mucha gente y todos son del DF, güey. Y todos son del DF. Pero pues en el DF comen muy mal. Por lo tanto, escuchan mala música. Tengo que decir que a mí me gustan. No, ya sé. Pero creo que es más como la nostalgia de la secundaria. De que le sacó el boom de Café Tacuba. Sí. Sí, sí. Fue muy, muy famosos. Y ellos hicieron, y ellos hicieron Chilanga Banda. Sí. Y toda la gente se identificó con esa canción. Porque sentían que era algo muy niñero y muy chilango. Y es la forma más pozosa, más asquerosa, más mal escrita, güey. Porque la canción en partes no dice nada. ¿No? Porque si eres bien vergas, pudiste haber hecho una letra que significara algo usando estos modismos asquerosos chilangos, güey. Pero lo que haces es exponer como la idea de que tenemos este poder de la Che. Algarro que una vez vi que unas chicas fueron a un programa de ese que te cumplan los sueños. Su sueño era ir a Europa para ir a decir la Che en España. Oh, vaya. Sí, fue raro. De hecho, el boom que tuvieron ellos fue también con botellita y jerez, ¿no? Y todos los que empezaron a decir que ser un acorachido y que... Chilanguechido. Ah, chilanguechido. Alarmala de tos, ¿no? Ajá. Sí. Esa es una cosa que también me llama mucho la atención. ¿Cómo se empezó a dar ese como...? ¿El rock chilango? Ajá. Sí, sí, sí. Yo prefería a Aragán que estas mamadas. Pero parece que sí está... Sí es de los bajos mundos, ¿no? Eso sí les crees, güey. Sí, pues... Tú no le crees al pendejo de... Sí, claro. Ves a una fiesta donde ponen Aragán y... Pues... Está rudo. Está rudo. Nunca van a poner Café Tacuba en esos lugares. No, güey. Café Tacuba, para empezar, es pop. Y a mí se... A mí me da risa cuando un vato pop que se pintaba el pelo de rojo y saltaba como si estuviera haciendo rock se hace al rudo rompiendo un peluche con ayuda de su pinche compañero de banda, dude. Que además iba a muchos conciertos, ¿no? O sea, que le alcanzaba. Y además es de satélite. Es de satélite, güey. ¿Quién no ha ido ahí? ¿Se da cuenta de las casas que hay en pinche satélite, güey? No le creas nada, güey. Este güey no es barrio, güey. Y se hace el barrio, pero ahorita es el políticamente correcto, güey. Ahorita este güey ya hizo esta canción, que es la canción chilanga, porque él conoce al barrio, güey, pero ya no puede cantar ingrata, güey. Por lo menos, aunque hacen pura mierda los de Molotov, dijeron, vamos a seguir tocando nuestras ruedas porque nos vale chorizo, güey. ¿Sabes cómo es el arte de un tiempo y tienes que respetar tu propio arte? No, porque unos morros de 16 años dicen que está mal dispararle a una morra, güey. Así suena fuerte, ¿no? Pero es una canción, en la canción... Pero le va a disparar en la canción, güey. Además, en la canción es como un poco humor. Es humor, güey. Pero ahora el humor tiene que respetar la corrección política, güey. Y nos estamos saliendo del tema. Solo quería mencionar que el pendejo de Café Tacuba es un pussy, güey. Y creo que también, regresando a lo del lenguaje, tiene que ver también cómo es que buscamos, a veces, en la traducción, por ejemplo, igualar en cierta forma ciertas palabras que no hay en nuestra lengua. Eso también es bueno. O cómo es que a veces absorbemos palabras que eso mismo no hay en nuestro lenguaje. Por ejemplo, software, por ejemplo, que sí hay, pero decidimos utilizar la palabra en inglés. Y también es genial cómo se intenta buscar que la lengua de origen, no la extranjera, como inglés ahorita en este caso, por ejemplo, como escarba en su propia lengua e intenta igualarlo de cierta forma, ¿no? Bueno, creo que los españoles también hacen mucho eso, ¿no? Sí rescatan mucho... Se burlan de ellos. ¿Se burlan de ellos? ¿Para los títulos de las películas y eso? Sí. O sea, que sí se avientan unas bien. Acá, bien chidas, ¿no? Bien estúpidas de sí. ¿Cómo era la Hulk? La Hulk. La Hulk. A mí me gusta Caminante de los Cielos. Ajá, Skywalker. ¿Skywooker? Ah, no sé. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de narcos? Oye, qué nombre. ¿Qué es eso de narcos? ¿Verdad? Como el Señor de los Cielos. Sí, eso en cierta forma me gusta también. O sea, cómo escarbar en el propio idioma, en la propia lengua, para ver qué palabras se pueden igualar a la que está entrando del extranjero. Bueno, ya se nos está haciendo un poco tarde. Está a punto de empezar las noches mexicanas. Ajá. Vamos a sacar el postre de muchachos. Y pues yo nos quisiera cerrar diciendo que a mí se me hace muy interesante cómo antes podíamos como definir puntualmente, ¿no? Lo que era como la nacionalidad o el patriotismo, ¿no? O sea, como este arraigo a ciertos valores, a la lengua tal cual, al territorio. Y pues sí, a una ideología igual, ¿no? Y creo que con todo esto de lo que decías, ¿no? El celular. Pero bueno, es más del celular, ¿no? O sea, yo creo que toda la globalización como que ha estado difuminando todas estas cosas, ¿no? O sea, los valores, la ideología, las tradiciones. Y pues ya, somos algo muy extraño. Y creo que ahora es mucho más difícil, ¿no? O sea, incluso nosotros mismos preguntándonos de qué estamos orgullosos, por ejemplo, creo que es algo difícil, ¿no? Pero bueno, creo que es interesante reflexionarlo. Y también a mí me llama mucho la atención de que justo al no haber como estos arraigos, yo los llevo, yo los, sí, yo les llamo así porque sí creo que son cosas que te unen, ¿no? Que te dan cohesión con otras personas. Y creo yo, mi teoría es que cuando no existen esos arraigos, se da como todo lo contrario, ¿no? O sea, que es como este nacionalismo llevado al extremo. O sea, por ejemplo, pienso en Estados Unidos, ¿no? Como que al no haber ese arraigo, creo yo, es mi teoría, que se dio este neonazismo. O bueno, este grupo de personas que enaltecen muchísimo su raza o lo que sea, ¿no? O bueno, al menos creo que así se dio en la historia, ¿no? O sea, justo después de la Revolución Francesa como que hubo esta unidad. Y ya después como que se llevó al extremo. Entonces, espero que no pase. Cuando dije de que, ah, una guerrita, no, no, no lo tomen en serio. Sí, no, no, la verdad es que yo... No, yo sé que es algo terrible y no lo tomaría juego, pero bueno. Sí, quizás sería interesante llevarlo como hacia la edad de los libertadores, ¿no? De América. Pues está muy bien lo que dices, pero lo que sí creo es que después de la guerra nacen otros hombres. Y si las generaciones de hoy, con sus protestas y tal, piensan en el futuro, lo ideal sería pelear contra lo que está mal siempre. Eso se llama guerra. Y eso haría que los que siguen crecieran con otros valores. Creo que en ese sentido la guerra hace más duros a los hombres. La guerra hace más duros a los hombres, eso seguro. Pero no sé si siempre es luchando contra lo que está mal. Modo ataque. Pero es que si estamos hablando de nación, lo otro es lo que está mal, lo tuyo es lo que está bien, independientemente de que el mundo, el futuro, el pasado diga que está mal, güey. Si tú crees que tú porque eres mexicano eres de la raza de bronce, pues, y quieres pelear por eso, está bien. Pero si estamos hablando también de una búsqueda de recursos, pues, no quiere decir necesariamente que el otro país con recursos sea el que está mal. Ah, no, sí. O que sea el mal. Sí, sí, sí. No hagas guerras por recursos. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Yo estaba hablando de las guerras de verdad, pero bueno, recursos también. Las guerras de verdad. Dijiste que tu teoría era que como no había arraigo, se buscaron un arraigo, en este caso como la raza aria, para poder como sentirse con identidad. Porque también creería que una nación con fuertes raíces o un arraigo ya formado, igual quizá no al extremo como un nazismo, pero sí igual se forja y se pone paredes para no ensuciarse, según esta mentalidad, con otras naciones, ¿no? ¿O no? Sí, pero esa es la parte del arraigo que estás diciendo tú, el arraigo nacional. Que no es lo mismo que no tener un arraigo, ese arraigo que tú dices, el arraigo nacional, que hace que ciertos grupos busquen, ah, pues todos nosotros somos metaleros, güey. Todos Unidos, como el mar. Todos nosotros somos metaleros, no hay que bañarnos, güey. Eso es como un arraigo artificial, ¿no? Eso es cierto, eso es una buena forma de compararlo, de hecho. Como esa especie de nacionalismo, como... Sí, si no, tu identidad como metalero. Como metalero. Tu metalismo. Tu metaleidad. Metaleidad. Hace que digas que los reggaetoneros no estudian y que son unos malditos. Exacto, güey. Ya, lo desciframos. Ok. Sí, entonces ese grupo sin arraigo, una sociedad sin arraigo, hace que un grupo haga un arraigo entre ellos, un arraigo superficial, artificial, digamos. Todos nosotros los blancos odiamos a todos estos de otro color. Sí, como que es esta necesidad siempre de ser parte de algo. Sí, porque, pues por ejemplo, los griegos, eso tuvieron, ¿no? Se expandió el pinche Alejandro y estaban los persas y de pronto empezaron a decir, esto es lo griego, esto es lo griego, esto es lo griego. Y luego los romanos igual se expandieron, estaban los griegos y dijeron, esto es lo romano, esto es lo romano, esto es lo romano. Y cada nación, cada una tenía sus propios arraigos y tenía sus tradiciones. Bueno, dicen que los romanos no, ¿no? Que los romanos tomaron de los griegos. Es pura pinche bullshit. Pero los romanos tenían bien sus... No me hagas ponerme violento. No me hagas ponerme violento. Todas las naciones tenían, pues, su tradición bien fuerte. Sí, exacto. Todas las naciones tenían su tradición bien fuerte. Hasta la fecha. Hasta la fecha. Ajá. Y aún así... Y aún así hicieron esto. Más los griegos que los romanos. Aunque sí también los romanos. Explica a la gente qué es esto. Explica a la gente qué es esto. En buena. Pues la cohesión. Cohesión. Sí. Se cohesionaron. Sí. Porque nosotros lo vimos bien, pero ellos están de lado. Y si ellos están de lado, nomás ven que dos manos. Esto. Cohesión y cerrar sus puertas. Y decir, esto es mío. Sí. Pues es que creo que ser parte de algo, pues, es esto de... O sea, implica delimitar lo que es dentro y lo que es fuera, ¿no? Creo que puede ser peligroso cuando llega a la parte de querer ser superior al otro y eliminarlo, ¿no? Ajá. Pero bueno. En fin. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes que están acá. Gracias. Palabras finales de este episodio, Ámbar. Yo sí creo que, pues, obviamente, el nacionalismo al extremo es malo. O sea, que es muy natural para el humano como formar parte de un lugar y como diferenciarte de alguien más. Y no solo como por cosas muy obvias como el color de tu piel o qué lenguaje hablas, sino como de cómo te llevas por la vida y como toda tu mitología. Bueno, la mitología de un pueblo y todo eso. Y también creo que es... Bueno, yo creo que, pues, sí, el ultranacionalismo es la respuesta a la globalización. Y como esta cosa de borrar todas esas cosas que nos hacen las peculiaridades de cada región, pues. Siento que es como una respuesta... Yo creo que es una respuesta muy natural. Como quererte separar aún más de lo que quieren como unir todo. Y, pues, o sea, no está bien, ¿no? Pero yo entiendo de dónde sale. Pues lo que yo digo es como que está bien, ¿no? Está bien ser patriota y decir, ah, sí, huevo, esto está muy chido. Pero tampoco llevarlo al extremo de creer, o sea, creer que eres mejor que otro. O sea, que otra nación, no, que otra raza. Porque siento que de ahí empiezan las broncas. Siento que, o sea, lo que siempre dicen es todos somos diferentes, todos somos especiales. Pues sí, ¿no? Pero, o sea, eso no significa que uno sea mejor que otro en cuanto a la cultura. O sea, definitivamente todo lo cultural y las tradiciones que cada nación tiene, pues es genialísima. Y la verdad, el nacionalismo como fenómeno es también muy interesante en todas sus versiones. Extrema y positiva y negativa y todo eso. Como ver qué sucede, por qué, cuándo, en qué momento. Y generalmente, pues sí, tiene que ver con guerras, porque es eso. O sea, siempre como esto, hay choques. Y cómo se va resolviendo. Eso es genial. Y pues sí, coman su pozole, igual. Claro que sí. Claro que sí. Es normal, justo esto que estoy diciendo. Que estoy mostrando aquí. Este choque. Pues sí, por eso también tiene sentido que el mexicano se sienta más mexicano cuando sale al extranjero. Porque está invadido. No está invadido, está rodeado. Está rodeado por... Se está invadiéndose. Sí, el invasor. No, no, está rodeado, pues, por otras culturas. Y se arraiga más a lo que está con él, ¿no? Cómo creció y lo que lo hace él, pues, ser un mexicano. Así que sí, gracias, gracias, gracias por llegar hasta acá. Felices días, feriados, puente, lo que sea para ustedes. Dénsela muy bien. Va a salir después del puente esto. Así que espero que se le hayan pasado bien. David. Mira. Es muy importante cerrar este podcast con el agradecimiento por escucharnos. Han sido días muy activos para nosotros. Y estamos mejorando cada vez respecto a lo que hablamos hoy. Así que muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por dando su tiempo. Sea lo que estén... Sea la cosa que sea que están haciendo en este momento, barriendo o trabajando o lo que sea. Muchas gracias. Y sobre lo que hablamos, miren, lo dije en mi video de Espartaco. Yo voy a apelar porque la gente siempre puede decir lo que piensa en cualquier lugar. Por eso yo no me limito tanto, güey. Por eso me vale madre cuál sea su ideología. Me vale madre cuáles sean sus gustos y todo eso. Yo, si los veo en la calle y me saludan, los saludo de vuelta a todos, aunque tengan una sotana. Así soy, no me interesa lo que hagan en sus aposentos. Pero, en este caso del nacionalismo, creo que no hay... El nacionalismo excesivo es un fanatismo. Y creo que el problema de todas las comunidades es el fanatismo. Cuando hay un fanatismo, hay problemas. Hay problemas. El fanatismo ha derrumbado un montón de cosas importantes. Ha derrumbado museos, ha derrumbado países, ha derrumbado naciones, ha derrumbado gobiernos que lo estaban haciendo más o menos bien, ¿ok? Así que si tu nacionalismo es un fanatismo, trata de quitártelo porque te vuelve... Todo fanatismo te vuelve un imbécil. Hay que ser racionales en la mayor medida posible, ¿ok? Eso por un lado. Por otro, si quieres celebrar tu nacionalismo, tu patriotismo, lo que quieras, hazlo libremente, güey. No le creas a tu amigo de filosofía que dice que no hay nada que celebrar. No le creas a tu amigo de sociología que dice que hay mucha hambre en México y mucha pobreza. No le creas al de letras que te diga que tu independencia es falsa. No le creas a los que leemos... Hacemos a los que nos gusta la literatura fantástica y estas cosas porque vamos a decirte que... Pues la vida real es muy chafa. No nos creas a nadie. Disfruta lo que te haga disfrutar tu vida y tu... Tu identidad como mexicano, si quieres. A mí no me gusta personalmente, pero tú puedes hacer lo que quieras. Hazlo libremente y búrlate del que no lo haga como el que no lo hace se burla de ti, güey. ¿Ok? O el que se burla y quiere hacerlo pero no lo hace porque se... Es reprimido. Se reprimió. Reprimido. Un búrlate más desreprimido. Y lo que sí me da un poco de risa y debo decirlo es los batillos que se creen de un lugar donde no son. ¿Ok? El mexicano que se cree español. El mexicano que se cree español. Irlandés. El mexicano que se cree irlandés. El mexicano que mide 1.45 y se cree nórdico. Igual sí. No, no, no. Y se cree nórdico. Está bien. Pero no esperes salud mental. Igual si eres mexicano, blanco y alto y pareces vikingo. Igual tampoco. Si eres mexicano, eres mexicano y ya. Sí, no porque... Lo que quiero decir es esto. No porque estudies otra civilización te haces desaceleración. Yo, por ejemplo, no soy el romano. ¿No? Más bien sería un esclavo romano en todo caso. Entonces, sean felices, güey. O pretendan serlo. Yo solo quiero respetar cómo es que yo estaba hablando muy rápido y luego David se tomó su tiempo y ese es mi modelo a seguir. Ahorita estoy... Solo digo que me gustaría hablar como tú, con un ritmo más tranquilo. Como ahorita estoy intentando hablar. Porque eso no es verdad. Que me cuesta mucho trabajo. Sí. No, lo siento, lo siento. Es que yo sentí que me despedí súper rápido y así estaba, no sé qué, no sé qué. O sea, hasta yo me sentí así. Y de pronto David. Miren. Miren. Yo solo quiero decir una cosa. Y yo así. ¿Se puede ser así en la vida? Se puede ser así. Ay, lo quiero. Bueno. Yo, por mi parte, solo quería... Ah, bueno. Primero que nada, muchas gracias a los que llegaron hasta acá. Gracias por escucharnos. También gracias a los que nos comentan, nos dan like. Los que... Los que comparten. Muchas gracias. Sí, cierto, sí, cierto. Gracias, gracias. Se agradece. Yo quiero mandar un saludo especial a la convoyiza. Convoyiza. Gracias. Hola, convoyiza. Saludos. Quería cerrar diciendo que yo siempre voy a estar a favor de esta unión de las personas. Y sí, siempre la voy a apoyar. Siempre va a ser así como, sí, unión. Pero siempre que esa unión implique como el sometimiento de alguien más o de otra comunidad, ahí va a ser cuando ya no me va a gustar. Entonces, pues bueno. Si van a comer pozoles, si quieren celebrar hoy y ya después ya... ya no. Si quieren celebrar su nacionalidad específicamente hoy y mañana ya no, no los voy a juzgar. Háganlo si quieren y pues ya, solamente será chido no juzgar. Bueno, en fin. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.